Lexis es equipación para el jinete y el caballo. Lexis es moda, estilo y complementos. Lexis, tu marca de confianza, patrocina este espacio. 50 caballos han participado en las pruebas del ciclo de selección de caballos jóvenes de Doma Vaquera 2019 y cuya final tuvo lugar el domingo pasado nada menos que en la Lleguada de la Cartuja, el Hierro del Bocán, Jerez de la Frontera. Ha sido el colofón a cinco pruebas clasificatorias para testar a los caballos que en el futuro estarán compitiendo en las pistas de Doma Vaquera, caballos que han recibido la calificación de excelentes para la disciplina. El ciclo está organizado por la HUEGA, que es la Unión Española de Ganaderos de Pura Raza Hispano-Árabe y su director es Antonio Rodríguez de la Borbolla, al que saludamos ahora mismo. Antonio, bienvenido a Rienda Suelta, bienvenido a tu casa. Buenas tardes, Isma, ¿qué tal? Muy bien, encantada de tenerte. Bueno, Antonio, 50 caballos en el ciclo de selección, 25 en la final, caballos de 4, 5 y 6 años, que son la cantera de la disciplina. Hace ya unos días, y a la vista de la celebración de la final 2019, ¿qué balance haces? Bueno, muy positivo. Efectivamente, ha habido 50 caballos en las pruebas clasificatorias. Creemos que podría haber muchísimos más, porque hay muchos caballos jóvenes que se están montando, que se están preparando para la disciplina. Para esto hay que estar inscrito en alguno de los libros genealógicos de cualquier raza, hay muchos, y animamos a los propietarios, a los guinetes criadores, que los traigan a este ciclo, que es una manera de testarlos y de aportar datos para poder valorar los reproductores y avanzar en la mejora de las razas. ¿Cómo has visto el nivel de caballos que se han presentado en este ciclo, Antonio? Bueno, los que han llegado a la final, todos han superado dos, al menos dos pruebas clasificatorias, con un mínimo de un 60% de la nota máxima. Todos son caballos que están puestos a los niveles correspondientes, en los niveles correspondientes a la edad, que es una dificultad progresiva. Entonces, todo lo que ha llegado a la final, verdaderamente son caballos que están filtrados y que sirven. De los 25 finalistas, efectivamente, había muchos caballos muy buenos. Los resultados han sido 15 caballos de los 25 excelentes, lo cual es muy alto, un 60%, seis muy buenos y cuatro buenos. Excelentes, quiere decir que supera el 70% de la nota final, de la nota máxima, una media de siete para arriba y la verdad es que había caballos con mucho nivel y estamos muy contentos de eso. Bueno, caballos que reciben la calificación de excelente, de bueno, muy bueno y jinetes impresionantes, como José Tirado Cerrada, que durante la final de este ciclo de pruebas de selección de caballos jóvenes de Vaquera recibió un reconocimiento por su dedicación, por seguir en activo en las pistas, coincidiendo con el 45 aniversario de su primer título de campeón de España absoluto de Doma Vaquera, con Diamante, que además es un caballo hispano-árabe. Antonio. Sí, y además fue también en Jerez en este campeonato. Sí. José Tirado es un jinete de leyenda, como dijimos el otro día. Sí. Es la escuela antigua, pero que en la actualidad sigue en las pistas. Nos une una magnífica relación de siempre. Sí, sí, sí. Participa activamente en los concursos de cría y selección también, presentando caballos de algún ganadero de José Luis Capa, de Huelva, y participa en el ciclo con los caballos de este ganadero y para nosotros es un orgullo poderlo tener en las pistas. Para los jinetes jóvenes es extraordinario poder contar con los consejos que él les pueda dar y, bueno, en definitiva, queríamos reconocer toda su trayectoria, 50 años en las pistas, 45 de su primer campeonato, efectivamente, y como coincidía que era en Jerez, que era un hispano-árabe y que hacía 45 años, pues lo hemos querido hacer así. Círculo redondo. Bueno, tremenda la labor de la huega, aunque este evento bueno está abierto a todas las razas. La huega se centra en la gestión de los caballos de pura raza hispano-árabe, con ese trabajazo, esa gestión que tú decías del libro geneológico, de la raza, encomendado por el Ministerio de Agricultura, de velar por la pureza y la selección de la raza, de su conservación y, por supuesto, de fomentar la comercialización de los caballos de raza hispano-árabe. Todo un trabajazo, Antonio. Bueno, pues sí, tenemos muchas funciones y, bueno, estamos encantados de desarrollarla. El ciclo es una de las partes importantes, pero nuestra labor diaria es la gestión del libro geneológico de la raza, la promoción, la conservación de la raza y la mejora y atender a todos los criadores, sean o no socios de la Unión Española y, por otra parte, esta otra función encomendada por el Ministerio, que es el desarrollo de este ciclo, como hacen otras asociaciones para las diferentes disciplinas. Y ahora, una vez, Antonio, concluido el ciclo 2019, me imagino que lo que toca es empezar a trabajar ya, ¿no?, para el 20. Pues sí, vamos a tener una reunión en estos días para valorar todo el desarrollo del ciclo, para hacer una campaña de promoción para que llegue a muchos más propietarios de caballos, cualquier propietario, criador, jinete que está domando un caballo de estas edades y que cumpla los requisitos para poder participar. Queremos que le llegue nuestra información, que participen, que de esa forma van a poder testar su producción. Es una manera de estar en el mercado, de darle un valor añadido a su producto y creemos muy interesante que llegue a todas partes y que todo el mundo pueda participar, que estamos convencidos de que pueda haber un número muy, muy superior al que actualmente tenemos. Pues ojalá sea así. Bueno, tú has podido descansar ya de todo el lío que supone organizar este ciclo de selección, que duró un año entero, Antonio. Bueno, siempre. Estamos aquí desde el lunes por la mañana, pues hemos vuelto a la normalidad y ahora, bueno, esto no termina el día de la prueba, ahora que hay, pues tiene faena también. Claro. Pues Antonio Rodríguez de la Borbolla, director de la Unión Española de Ganaderos de Pura Raza Hispanoárabe, La Huega y una de las personas que más arrima el hombro para que estos ciclos de selección salgan bien y el trabajo de toda esa asociación. Antonio, enhorabuena por los resultados y muchas gracias por tu presencia en Riendas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Todo lo que un jinete puede necesitar. Lexis. Moda y estilo en chaquetas, camisas, botas, botines, guantes, gorras y cinturones. Lexis. Equitación total para tu caballo. Lexis. Sillas inglesas para doma y salto, vaqueras, españolas, lusitanas y de uso general con ajuste perfecto para el caballo y equilibrio garantizado. Lexis. Y la magnífica cabezada Lexis Green, realizada íntegramente con cuero vegetal de primera calidad procedente de Estados Unidos y curtido de forma ecológica. Lexis. Excelente relación calidad-precio. Lexis. Confort, elegancia y equilibrio para el caballo. Lexis. Tu marca de confianza. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía.